Mediterranean 430, modelo 2012 de la marca Otro modelo nuevo, venimos haciendo bastantes cambios y bueno, se nos ocurrió empezar a trabajar en algo totalmente distinto dentro del estilo que trabajamos nosotros y bueno, nace la 430 como una posibilidad un poquito más superadora de los otros modelos que hacemos ¿Por qué no me das las dimensiones de la embarcación? Mira, la embarcación tiene 12 metros de eslora, 320 de manga está potenciada con dos Yamar 315 HP dentro y fuera 700 litros de combustible y la parte interna tiene un gran cambio que tiene dos camarotes y dos baños uno en suite y uno individual para el otro Este modelo sería la evolución del modelo anterior que tenía la marca Totalmente, pero ha cambiado, conceptualmente ha cambiado todo Hablame de esos conceptos de cambios Mirá, por lo pronto la parte donde estamos habitando, que estamos en este momento, que es el cockpit ha tenido una reformulación en los pasillos laterales y en la parte de los parabrisas la parte del comando se ha mejorado, se ha dispuesto más instrumental que antes los butacones son más grandes tenemos un solarium La gran novedad Es la gran novedad, es un solarium y un asiento desmontando la parte del respaldo que es un solarium completo y esa misma zona es la que tiene el acceso a sala de máquinas A pesar de que estamos en una offshore, ¿por qué habitualmente no requiere de grandes potencias para tener buenos rendimientos la mediterránea? Primero, lo que hablamos conceptualmente de offshore tradicionalmente son lanchas de fondo en B importante hoy escalonados también son cascos mucho más finos que estos, más angostos y son cascos que no tienen las comodidades que tenemos nosotros adentro ni llevamos, ¿no es cierto? Nosotros basándonos en un casco de las dimensiones tradicionales de un offshore no tenemos un fondo tan agresivo y tenemos un coeficiente de penetración muy bueno y la parte de popa es redondeada a diferencia de los fondos en B tradicionales entonces garantizamos que tiene una buena navegación en aguas intermedias y agitadas y en aguas tranquilas se comporta bastante bien es mucho más agradable el tipo de navegación Hablemos de equipamiento de serie La lancha viene completa te voy a decir lo que no trae trae a pedido es grupo, aire, calefactor, boutraster pero después la lancha viene completa con instalación 12-220 con un inverter y cargador de batería inteligente heladera bueno, agua caliente y fría porque tiene un termotanque duchador de popa duchador en el baño microondas nosotros estamos viendo materiales, densidades de tapicería elementos de decoración ¿por qué no me contás un poquito de eso? que creo que a la gente le interese mucho Mira, la lancha adentro está totalmente entelada tiene terminaciones en madera tenemos tapicería propia tenemos excelentes profesionales que trabajan muy bien es algo que se nota bastante inclusive en el tablero que tenemos tenemos un estilo muy particular ¿no? de hacerlo con unos entelados especiales que pueden soportar intemperie público al que va a dirigir la embarcación esto generalmente va a ir para un matrimonio con chicos esta parte que hicimos de modificación en popa le da un poco más de seguridad porque de alguna forma quedando la popa abierta la gente tenía miedo con sus chicos y todo eso bueno, esto da un barco más seguro y adentro tienen los dos camarotes el camarote de popa es ideal para los chicos porque es de banda a banda tiene 3 metros 20 con ventanas eso por un lado o sea, matrimonio con chicos gente joven que quiere pegar un salto de calidad y salir a navegar hasta Uruguay o a Punta del Este cuando quiera sin problemas o gente que ya tiene su vida armada que sus hijos ya no navegan tanto y quiere tener algo para navegar entonces se bajan de un barco de 50 a 60 pies y quieren algo para salir ellos sin problemas, sin marinero y salir a dar una vuelta o hacer una noche en Carmel o en Colonia sin problema y sin mover demasiado un barco grande hasta donde puede el comprador de una mediterránea pedir o cambiar esos colores puede, o sea, nosotros trabajamos con un poco de criterio en función a lo que se ve internacionalmente pero no hay ninguna restricción en cuanto a lo que quieren nosotros tratamos de asesorar para que sea una lancha lógica y que cuando la quiera vender sea lógica para vender también Gustavo, quiero agradecer tu tiempo para hacerte entrega de nuestro sector obsequio que son las gafas de Unión Pacific te agradezco, seguimos en eso va a haber novedades importantes ¿antecipo cortito? nada nada, nada te agradezco gracias a ustedes por estar siempre nos vemos en la próxima y bueno, con las sorpresas muchas gracias no se vayan enseguida las conclusiones finales la mediterránea en 430 es una nueva embarcación de la marca que sin lugar a dudas lidera el mercado local con sus productos en lo que a diseño exterior se refiere si bien tiene respecto de los modelos anteriores algunas modificaciones que tienen que ver con la actualización de las líneas sigue conservando ese aire de familia que hacen a las mediterránean inconfundibles el cockpit tiene un muy bien logrado diseño con muchas comodidades buena transitabilidad una importante sensación de seguridad y lo más destacable es ese generoso solarium a proa el puesto de mando es sumamente confortable el instrumental completísimo y la visión es muy buena pero mejorable precisamente conversando con sus fabricantes coincidíamos en que 4 o 5 centímetros más de altura en el cojín del asiento optimizaría la visibilidad frontal hablemos un poquito de su navegación esta unidad está equipada con dos motores Yanmar 315 diésel con los cuales tiene excelentes prestaciones a 3.300 RPM la velocidad de crucero promedio registrada por el GPS fue de 30 nudos al régimen máximo de 4.000 RPM alcanzamos los 40 nudos de velocidad final el consumo informado de estas máquinas es de 60 litros hora ambos motores por lo que con un daque de combustible de 700 litros como tiene la autonomía ronda unas 10 horas el comportamiento de la embarcación al igual que otros modelos que hemos probado es inmejorable en cualquier condición del río las razones nos la dio Gustavo Rebel cuando describió el diseño del fondo concluyendo la Mediterránea en 4.30 es una offshore que conjuga la vida familiar con un carácter deportivo de una manera realmente poco común que nos ha permitido su Argentina que nos tenemos muitas más 業縁 deseados es una esther